Mis placeres y mis últimos deseos, que sobre nadie, que sobre nadie, que sobre nadie. De aquello que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie. Que sabe nadie, por lo que doy siempre el alma, cuando me pongo a cantar, de por qué mis carcajas, que sabe nadie. Que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta, lo que me gusta, de este mundo. Que sabe nadie, de lo que prefiero, lo prefiero en el amor. A veces, vuelvo sin querer, hay un orgullo, y no hago caso, y yo me río, y me pregunto. Que sabe nadie, que sabe nadie, si yo misma muchas veces se refiero. Que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. A veces, vuelvo sin querer, hay un orgullo, y no hago caso, y yo me río, y me pregunto. Que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, si yo misma muchas veces se refiero. Que sabe nadie, que sabe nadie, si yo misma muchas veces se refiero. Que sabe nadie, que sabe nadie. Que sabe nadie, que sabe nadie, si yo misma muchas veces se refiero.